No te olvides del ayer Aunque tal vez haya suerte Y pueda volver a verte Para poder recorrer Recuperando el placer Tal vez te abras en la esquina Y ya desde la banquina Te despido sin pesar Sin dejar de recordar Tu luz cuando haya negrina No olvidarse, no esperar No es arrastrar la cadena Ni vivir como condena Por eso no hay que olvidarse Y a veces hay que parar Que de tanto galopar El polvo suele engañar Y el caballo desbocarse No te olvides del ayer Y el caballo desbocarse No te olvides del ayer No te olvides del ayer No te olvides No te olvides del ayer No te olvides No te olvides del ayer No te olvides del ayer No te olvides del ayer